Voy a contestar esta llamada. ¿Pero puedes contestar en quién? Es que tengo que ir al baño. Él no es nada santo. Ese hombre está muy raro hace tiempo y un hombre que no contesta las llamadas frente a su chica es porque algo está conmigo. Y ella está por descubrir todas sus mentiras. Síguelo al copio. Síguelo al copio. Al fondo hay sitio. Hoy, después de EG, en América. ¡No! ¡No es!